El coro joven ha sido una plataforma para mucha gente que ha empezado sin ninguna técnica y que ha ido poco a poco evolucionando y ha dado el salto. Y gente que ya está fuera de España, que está trabajando como solista. Entonces el programa y el proyecto te anima a eso, a conseguir cada vez más la excelencia. Es una semana muy intensa donde por supuesto hay un objetivo que es presentar un concierto público. Y como tal eso hace que haya una faceta a un lado que es muy profesional, de trabajar muy rápido, preparar muy bien un concierto y mañana hacer una presentación lo más profesional posible. Y entonces estamos desdoblándonos constantemente los profesores para trabajar con el coro y trabajar con los cantantes a solas, como habéis visto, dándoles clases individuales para que ellos entiendan mejor sus voces, por qué pasa lo que pasa, cómo funcionan, etc. El coro ha cambiado mucho. Al ser un proyecto tan joven, que se va renovando continuamente, es muy complicado tener una línea de trabajo. La inmensa mayoría de la gente que está aquí está reaprendiendo o aprendiendo completamente cómo respirar, cómo apoyar. Y que la edición tiene que ser impecable. El hecho de saber en cada momento lo que estás diciendo te permite expresarlo con más naturalidad, que es básicamente lo que se pretende conseguir. Cantar es estar totalmente desprotegido porque te muestras a ti mismo haciendo música. La voz es tuya, está dentro de tu cuerpo, entonces es mucho más expuesto, mucho más emocional y físicamente, por supuesto. Aparte de que técnicamente tienes que estar muy bien y saber cómo es tu cuerpo y controlarlo, emocionalmente también, porque afecta todo, absolutamente todo a la hora del canto. El trabajo coral es mucho más complicado, implica muchos factores emocionales, grupales y también la forma de conectar con los otros, que es muy, muy importante el trabajo humano. Te hace enfrentarte contigo mismo y también con los demás, ¿no? Pero aún así siendo competitivos, pero con compañerismo, que es de lo que se trata en un coro. Hay muchos factores que hacen que aquí disfrutemos, disfrutemos de verdad, no solo con la música, sino también con la gente, con los profesores, con la convivencia con la orquesta. Vamos influenciándonos todos positivamente, que es algo que en el mundo profesional no existe. Todos los mecanismos que se utilizan en un ensayo, todas las cosas que hacemos durante los ensayos, es lo que se refleja después en los conciertos. Una forma de trabajo en la que somos un todo, no hay uno, uno, uno que hace un objetivo final, no. Somos todos los que hacemos un objetivo final, que es lo que queremos que funcione. Porque en el concierto no solamente influye la parte técnica o musical, luego en el concierto afloran también muchos sentimientos, muchas sensaciones. Eso es lo que hace que volvamos siempre aquí. Animo a todo cantante a explorar, a salir de la zona de confort, que es el círculo donde te mueves en un principio, que dices, no, si yo estoy bien, estoy aprendiendo un poco. Siempre es poco, siempre es demasiado poco. Son cosas que al final lo que hacen es curtir a la persona y es una experiencia muy válida, muy útil. Si no existiera, verdaderamente sería una pérdida muy grande para la realidad musical de los jóvenes estudiantes de corales y de canto en Andalucía. Me parece algo fundamental que haya iniciativas así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!